Madridistas, vámonos rápidamente con las calificaciones de nuestro Real Madrid el día de hoy contra el Elche Que bueno, independientemente y con todo respeto que sea el Elche Creo que tuvieron un gran partido todos los jugadores de nuestro Real Madrid ¿Luli le importaría? Me es difícil calificarlo, ¿saben? Porque prácticamente creo que no le llegaron ni una sola ocasión Le voy a poner un 7 a lo bueno de Luni Ni para arriba ni para abajo, o sea, bien, bien, pero no tengo nada que calificar de él A Nachito le voy a poner un 8.5 porque estuvo bien Y porque prácticamente todo lo poco que le caía lo resolvía de manera excelsa A Militao, es que Militao es una bestialidad Le voy a poner un 9 porque incluso, no sé si al 100% pero con un 80% de Militao Porque viene saliendo una lesión Era suficiente e iba sobrado para poder solventar las acciones individuales que quedaban en muchas ocasiones Del Real Madrid contra los atacantes del Elche Militao, 8.5 porque de verdad se quedó de maravilla y aguantó Así como dice lo bueno de Terenche Así es que le voy a poner un 8.5, casi a 9, casi a 9 A David Alaba hoy sí me gustó Aunque creo que Rodrigo fue más autosuficiente que lo que le apoyó por aquel costado izquierdo Por lo tanto, al austriaco le voy a poner un 8 Jugó muy bien y para mí se rifó todo el encuentro en la parte de arriba apoyando en el ataque Por el costado derecho a Carvajal le voy a poner también un 8 Se nota cuando Carvajal está bien Se nota cuando Carvajal está sano y puede aportar al Real Madrid Lo que necesita de un lateral izquierdo, de un lateral derecho nominal Le voy a poner entonces 8 al bueno de Dani Carvajal En el centro del campo a Camavinga quiere decir el bueno de Terenche que le ponía un 10 de 10 Y yo creo que sí, a Camavinga yo le voy a poner un 10 Porque fue una cosa de locura lo de Camavinga Jugó, direccionó pases, defendió De verdad, Camavinga estamos apenas viendo la puntita del iceberg de lo genial que va a ser De verdad, 10 para Camavinga A Dani Ceballos le voy a poner un 8.5 Se pudo haber ido más a 9 Pero de verdad, Ceballos juega Miren, juega como fútbol champán Juega exquisito Es la reencarnación de Zidane Es que la forma en como bajó el balón en algún momento del partido Como si tuviera la costura del balón en los tacos Qué maravilla de jugador Y luego estaba intentando pases filtrados de una u otra manera Qué gran jugador, de verdad De verdad, 8.5 para Dani Ceballos Por el costado derecho a Fede Valverde No tuvo su mejor partido Pero aún así el despliegue físico Se lo agradezco y le voy a poner un 8 Buen partido precisamente de Fede Aquí me comentaba Terenche Carvajal Jugó muy bien Eso es cierto Dice, me gusta que se recupere Carvajal Es que cuando Carvajal está bien Se entiende que el Real Madrid tiene un lateral derecho nominal de garantías Y eso es bueno, obviamente Por lo menos hasta que venga alguien que pueda reemplazarlo De manera íntegra Y no con el parche de Lucas Vásquez o Nachito Que te cumplen Pero bueno, con todo el respeto No son Dani Carvajal Dice Terenche que le da 7.5 a Fede Yo me quedo con 8 Porque me gustó por lo menos que se fletara en el aspecto físico Así es que 8 para el uruguayo Ahora, vámonos con la delantera Yo a Rodrigo le doy un 10 Independientemente de que le haya faltado el gol Rodrigo se merece ese 10 Hoy jugó Dribló Apoyó en la creación de juego Bajó al centro del campo Fue en muchas ocasiones un cuarto centrocampista Se metió atrás del delantero como le gusta jugar Se movió por la banda Creó desequilibrio Provocó un penal Rodrigo hoy El modo Ronaldo otra vez Y ahora sí Desde titular No como en muchas ocasiones Que se ve la mejor versión de Rodrigo Cuando entra de recambio Hoy Rodrigo me ha demostrado Que puede ser el próximo 10 de Brasil Ese próximo Neymar Que en muchas ocasiones Le gusta jugar precisamente como creativo en Brasil En la verde amarela Y que Rodrigo seguramente Si es que Ancelotti Se va a Brasil Ojalá tenga la oportunidad De que el técnico italiano Le deje jugar precisamente en la posición que más le gusta Ahora Dice Por cierto Con 9 Con 9 a Rodrigo Me refería a 9.99 Exactamente Terenche Estuvo perfecto Le faltó un punto 1 Por no tener el gol Pero sí estaría re bien No, no, no O sea Estuvo muy bien Rodrigo Bárbaro como tú dices Terenche Ahora Por el costado derecho A Marco Asensio A Marco Asensio De verdad Le voy a poner un 8.5 Me gustó Que fuera el que abriera la lata El que metiera el primer disparo El que dribleara Hoy se lo merece Hoy te lo mereces Asensio Hoy te mereces una buena calificación Te mereces el 8.5 Si sigues así No sé si te vayas a merecer la renovación Porque según lo que me había informado La propuesta del Real Madrid Era 4.6 millones de euros al año Y no los 6 que pedía Jorge Méndez Su agente Así es que Creo que a Marco Asensio Tiene sus días contados En el Real Madrid Y ahora sí Asensio muy bien Jugado Muy buen jugado Este partido Muy bien Terenche De hecho Hoy se jugó muy bien Ahora Karim Benzema A Karim Benzema De verdad Y eso lo salvan los goles De verdad Le salvan nada más Los dos puntitos de los goles Le voy a poner un 6 Apenas pasado Solo porque los penales También hay que cobrarlos Fuera de eso A mi Karim Benzema No me está gustando nada Y no me da la espina De que te vaya a poder Solventar partidos cruciales Sobre todo en Champions League Dice Lucas Asensio Renovación Es buen suplente Ahora mismo Me gustan Pero creo que para suplentes A lo mejor Pudiéramos tener A otros jugadores Y creo que Asensio Ni Jorge Mendes Van a aceptar Los 4.6 millones de euros Que les ofrece Jorge El Real Madrid Por los 6 Que ellos están pidiendo ¿Cómo estás Alan? Termino las calificaciones Y te contesto enseguida Gracias por pasarte al directo A Carleto Bueno Vamos a hacer los cambios A Luka Modric Que se mandó Un golazo tremendo Le voy a poner Un 7.5 Bueno Le voy a poner un 8 Un 8 a Luka Modric ¿Por qué no? Porque entró Y dio cátedra Dio cátedra De cómo Con los minutos Prácticamente suministrados De manera correcta Puede rendir De manera maravillosa 8 para lo bueno De Lukita Modric Me parece que también entró Alguien más me puede decir Quienes más fueron los cambios Porque ahorita no se me viene A la mente De manera así Concisa Alguien me puede decir Los cambios chicos Se me fueron los cambios Luka Modric Odriozola Por supuesto Le voy a poner un 7 Álvaro Odriozola Estuvo correcto Lo intentó Corrió Pero bueno No es Ni Dani Carvajal Ni Hakimi Ni Alexander Arnold Y finalmente También Por ese costado Creo que entró a Rivas Por el costado derecho Tuvo una oportunidad Muy clara Si le hubiera metido Se hubiera llevado Calificación más alta Pero le voy a poner Un 8 también Al bueno de Rivas Me gustó lo que hizo Combinó Estuvo bien En pocas palabras Y finalmente También Ancelotti Que tantas veces me han dicho Que Ancelotti También se merece su calificación El día de hoy El bueno de Carleto Le voy a poner Un 8 y medio Porque me parece Que dejar tanto tiempo A Karim Benzema Y a Militao Prácticamente lesionados Pudo haberle costado Muy caro Al Real Madrid Ahora sí Finalizamos Con las notificaciones Madridistas Nos vemos en el próximo video ¡A la Madrid!